El Maratón Guadalupe Reyes es la fiesta más larga del año en México. Todo comienza el 12 de diciembre con la celebración a la Virgen de Guadalupe hasta el 6 de enero que es Día de Reyes. De hecho, el término Guadalupe Reyes se comenzó a utilizar a finales del siglo XX para referirse a los operativos durante estas fechas. Y como si de una auténtica carrera se tratara, hay quienes creen que para este maratón de festividades se necesita condición para beber, bailar y comer en exceso. ¿Tú lo harías? Esto es 100% Real No Fate.